hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente hoy les voy a mostrar cómo preparar un pulpo de cajita este es el que yo utilizo bueno a falta de pulpo fresco pues esto es lo que hay no sabe tan malo como otras personas piensan lo que hay que saber cómo prepararlo y condimentar bueno este pulpo lo vamos a utilizar con unas arepas rellenas que no vamos a vamos a hacer las arepas rellenas de pulpo como ya le había comentado en mi vídeo anterior que le iba a enseñar cómo preparar las rellenas bueno aquí ya tengo mi mi arepa lista la tengo reposando en lo que yo preparo los ingredientes para la ensalada de pulpo ya las arepas pues van a estar completamente en la masa va a estar completamente lista bueno para eso vamos a necesitar una cebolla pimiento tomate sal pimienta aceituna si desea aceituna otras personas le agregan también lechuga pero eso es a gusto de la persona bueno ahora qué voy a hacer voy a escurrir todo el aceite de las cajas de pulpo en lo que esto se escurre yo voy a continuar con la cebolla y el tomate y el pimienta lo voy a cortar en pedacitos lo más pequeño posible que yo pueda bueno yo las dejo escurrir de esta manera esto tiene un olorcito bastante fuerte y por eso es que yo pues decido escurrir el aceite bueno ya aquí tengo la cebolla los pimientos y las aceitunas cortados el tomate lo voy a dejar para lo último y aquí tengo un bowl con un poco de cebolla y pimientos si yo veo veo que todavía necesito más cebolla pues le agrego más pero por el momento creo que esto es suficiente bueno qué voy a hacer ahora pueden lavar el pulpo si lo desean pero si lavan el pulpo acuérdense que van a tener que agregarle un poco de aceite de oliva y sazonarlo un poquito más como pueden ver esto vienen en trozos grandes yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de cortar todos los trocitos lo más pequeño que yo pueda bueno así es que queda también le voy a agregar un poco de vinagre blanco eso es a gusto si le gusta echar un poquito más le pueden echar un poquito más yo le eche una cucharita y mezclamos todo muy bien y agregamos sal y pimienta bueno en este punto ya incorpore todo le eche sal pimienta un poquito más de vinagre si ustedes desean echar un poco más de aceite de oliva tengan mucho cuidado porque el aceite de oliva le cambia un poco el sabor bueno se acuerdan de la cebolla que tenía extra y la el pimiento no lo voy a utilizar creo que así así está suficiente bueno una vez en este punto que todo está incorporado ahora es que agregamos el tomate ahora voy a proceder a cortar el tomate y añadirlo a nuestra ensalada y ya incorporamos el tomate probamos a ver si necesita un poquito más de sal pimienta cualquier cosa que necesite y ya tenemos nuestra ensalada lista ahora vamos a continuar con nuestra arepa bueno aquí ya tengo las arepas hechas esta la decidí hacerla frita esperamos a que esté un poco crocante y la retiramos esto se hace muy muy rápido cuando tenemos el aceite bastante caliente y con un cuchillo bastante afilado le hacemos una abertura y por ahí es que introducimos nuestra ensalada de pulvo de esta manera vamos abriendo la arepa lo más profundo que podamos para poner nuestra ensalada de pulvo y apretamos de esta manera y así que nos va a quedar y ahora esperamos un momentito lo que se enfríe un poco para poner nuestra ensalada porque ya que la ensalada es fría y así nos va a quedar bueno amigos así nos va a quedar nuestra arepita con ensalada de pulvo y aquí le tengo otra opción con jamón y queso americano bueno amigos esto ha sido todo por hoy dejen sus comentarios si les gustó esta receta pulgarcitos arriba y nos vemos en mi próximo video bueno 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 bueno